Vamos a adorar al Señor, amén Un día nuevo tú creaste para mí Cada segundo vivo para ti Con tu fidelidad me espierras a cantar No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Te adoramos Era ciego y ahora veo tu luz Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz En mi pecado tú, tu gracia me alcanzó Fue tu victoria que pagó por mi perdón Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús, Jesús Jesús, yo te adoro Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder, gritaré, gritaré, Dios Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo Jesús, eres mi esperanza, Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo Jesús, Jesús, te exaltamos, Jesús Jesús, Jesús, te adoramos